Siento que me quema el freno Siento que mi mente es ajedrez No puedo siquiera intentar ganar Perder en cuanto te vea llegar Quiero que me raptes como ayer Perderme tu galaxia y no volver Si alguien me puede alejar de aquí Sabes que haces como a ti Solo tú Desconectame Humanos como tú Aquí no hay, no hay Tú Desconectame Humanos como tú Aquí no hay Intento procesar tu blanca piel Esos enormes ojos cuando me ven No pienso preguntar a dónde voy Mientras sean tus manos mi ubicación Te espero cada noche en la ansiedad Te busco en las estrellas de oscuridad De todos los caminos por seguir De todos los caminos por seguir Sabes lo que escojo Aquí no hay, no hay No hay Desconectame Humanos como tú Aquí no hay, no hay 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 Tú Desconectame Humanos como tú Aquí no hay, no hay No hay, no hay No hay, no hay Desconectame Humanos como tú Aquí no hay No hay, no hay No hay Musca Un saludo No hay Un saludo Si te preocupas Quavo